En esta diapositiva nos están mostrando la técnica de PCR. PCR significa reacción en cadena de la polimerasa, de la DNA polimerasa. Es decir, hacer varias replicaciones utilizando una DNA polimerasa. Entonces se parte de un DNA que generalmente está en pequeñas cantidades. Entonces al final la idea es obtener muchísimo DNA de una determinada parte de ese genoma. Entonces uno parte de DNA de doble cadena. En el PCR se utilizan unos primers. Los primers son los que le definen a uno la secuencia que uno quiera amplificar. Por ejemplo, los primers tendrán la secuencia del gen de la insulina si uno lo que quiere amplificar es el gen de la insulina. Los primers tendrán la secuencia de la calmodulina si uno quiere amplificar es el gen de la calmodulina. Entonces la especificidad está determinada por la secuencia de nucleótidos de los primers o de los oligonucleótidos. Entonces se requiere un DNA, por ejemplo, un humano, unos primers de un gen humano. Se requieren los cuatro desoxirribonucleótidos. Se requiere una DNA polimerasa que generalmente es una DNA polimerasa que soporta 90 grados centígrados. Que generalmente es la TAC polimerasa. Entonces, agrega uno de esos ingredientes. El DNA separa las dos cadenas calentando a 90 grados centígrados. Posteriormente uno enfría a 50 o 75 grados centígrados para que se peguen los primers. Depende de la secuencia de nucleótidos de los primers. Una vez se pegan los primers a una temperatura de 72 grados centígrados, la DNA polimerasa lo que hace es catalizar la adición de los nucleótidos. Entonces nuevamente se forman, a partir de un DNA de doble cadena, se forman dos DNAs de doble cadena. Se repite el ciclo de separación de las dos cadenas, la unión de los primers y la temperatura de polimerización. Entonces, después de este ciclo, ya uno tiene cuatro DNAs de doble cadena. Posteriormente repite la separación de las dos cadenas a 90 grados centígrados, la unión de los primers entre 50 y 75 y la polimerización a 72 grados centígrados. Entonces ya uno tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho DNAs de doble cadena. Hasta aquí, hasta el ciclo de, a partir de un DNA de doble cadena, ya llevamos ocho DNAs de doble cadena. Se repiten hasta 20 ciclos, es decir, en 20 ciclos uno ha logrado amplificar un DNA hasta un millón de DNAs. Eso se calcula como, 2 elevado a la 20 nos da 10 a la 6, es decir, un millón de amplificaciones. Si uno hace 30 ciclos, obtiene mil millones de amplificaciones. ¿Cómo se calcula 2 elevado a la 30 nos da mil millones de amplificaciones? Gracias.